¡Vamos, Kervis! ¡Jálale! ¡Que no se te opaque la visión! Por eso la Biblia dice que en los zuldos había una debilidad. Era una desventaja. El rey, el rey que era zuldo. El rey que era esto, la otra vez. ¡Adiós, Kervis! ¡Jajaja! ¡Vamos a ver la cámara mía! ¡Si yo quiera grabar! Ahí está Coqui trabajando duro para la obra del señor. ¡Adiós, Kervis! ¡Adiós, Kervis! ¡Adiós, Kervis! ¡Adiós, Kervis!